Bueno, vamos a más información, mire, a partir de 2023, la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano va a empezar a capacitar a integrantes de la Guardia Nacional. Esto sucede en el marco de las más de siete décadas ya de su creación. La Brigada de Fusileros Paracaidistas de personal de tropa y un cadete distinguido que fueron enviados a Fort Benning, Georgia, en Estados Unidos, para su capacitación. Regresan aquí a tierras mexicanas y por motivos de fiestas patrias de ese mismo año, el 15 de septiembre de 1946, se realiza el primer salto en masa en el campo civil aéreo de Valbuena. Asimismo, nace nuestro lema del cielo a la misión. ¡Revisar cita estética! ¡Previso mis cita estética! El legado del general Plutarco Albarrán López se puede conocer en el Museo de la Brigada de Fusileros Paracaidistas en el Campo Militar Número 1. Él fue uno de los pioneros del paracaidismo casi 50 años. Cuando él fallece un 12 de abril de 1999, sus condecoraciones que llevó en vida son donadas por su esposa. A finales de este año, esta brigada contará con un nuevo centro de adiestramiento que se construye en la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México, y en donde, a partir de 2023, se capacitará al personal de la Guardia Nacional que quiera ser paracaidista. Se tiene contemplado recibir en estas instalaciones e impartirles el curso de combatiente paracaidista al personal de la Guardia Nacional. Tenemos una proyección de aproximadamente 60 hasta 100 elementos, dependiendo las capacidades y los elementos que resulten aquí. Actualmente, en el Centro de Adiestramiento del Campo Militar Número 1, 100 aspirantes a paracaidistas realizan las cinco fases de entrenamiento. Control del paracaidista al abordar la aeronave y dentro de la misma, al abandonar la nave y la apertura del paracaídas, durante el descenso, durante la caída y después de la caída. El personal cruzante tiene que realizar cinco saltos de calificación, sin error y sin lesión, para poderse hacer acreedor a las alas básicas del Ejército Mexicano de paracaidista y así mismo portar la boina roja. Los 2.500 elementos que integran la Brigada de Fusileros Paracaidistas son voluntarios de los diferentes cuerpos del Ejército y Fuerza Aérea, lo que les permite formar grupos para atender las tareas que sean necesarias en el país. Nosotros, los paracaidistas, participamos tanto en acciones de defensa nacional como de seguridad interior. También participamos en apoyo a la población civil, realizando el Plan N3 en casos de desastre. También auxiliamos a la población en la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres. Para Imagen, David Vicenteño.